Y bien como vos decís, por ahí viendo la fachada uno no sabe lo que hay detrás, pero bueno, bien, con mucho entusiasmo, empezando en 2019, diferente a otros años, creo que lo encaramos diferente de otra manera, tenemos muchos proyectos, gracias a Dios, como siempre digo, Dios decimos que permitió rodearnos con gente que tenga visión, que tenga entusiasmo, que tenga pasión, y como siempre decimos, el Evangelio cambia las vidas. ¿20 años cumple la Iglesia este año? Este año, el 18 de abril, cumplimos 20 años, comenzando casi de la nada, creo que muchos recuerdan, inexpertos en el área, yo me dedicaba a otra cosa, tenía comercio, y bueno, yo diría, bueno, los primeros 5 años fue más para aprender, pero nacimos, sí, este 18 de abril van a ser 20 años que estamos acá. ¿Usted era evangélico? Yo soy evangélico de cuna, ¿no? Pero siempre digo que era un religioso más, porque hasta que uno realmente no experimenta una necesidad y busca realmente a Dios de todo corazón, donde realmente allí ocurren los cambios, uno sigue como una religión. Pero desde los 21 años, cuando yo me convierto al Evangelio, hace, bueno, 35 años este año, empecé a ver las cosas de otra manera. Un día determinado, dice, bueno, vamos a crear una iglesia, ¿así esa fue la terminología? Claro, porque yo, bueno, en ese tiempo, cuando me convierto al Evangelio, vivía en San Vicente, en el campo, yo vengo de la zona Entre Ríos, hace a los 15 años salí de Entre Ríos, primero solo, viniendo trabajando como empleado en un tambo, luego vengo con mi familia, creo que el año 88, si mal no recuerdo, y bueno, después me congregué mucho tiempo en San Vicente, una iglesia que había ahí, de la entrada a la ciudad. Nos mudamos a San Carlos y no teníamos donde congregarnos, por mucho tiempo nos congregábamos en la casa, y luego nació, ¿no? Y éramos 9, 10 personas, éramos muy poquitos, pero hoy me pongo a pensar hacia atrás, es muy emotivo, y es inexplicable haber podido lograr con tan pocas personas lo que se empezó en aquel entonces. Vamos a recorrer la iglesia, no vamos a cortar nosotros la filmación por el cable, estamos ingresando a lo que es la Iglesia Evangélica Congregacional de Calle Arriba del 2000, y le puedo asegurar que para quienes no conocen se van a quedar sorprendidos con estas imágenes que vamos a registrar nosotros en el canal, porque precisamente este es el templo propiamente dicho. Cuéntenle para la gente que está escuchando esta nota para la radio con qué nos encontramos aquí. Y este es el salón principal que hace aproximadamente 5 años que estamos instalados aquí, donde también comenzamos ya, bueno, un grupo mayor de gente. Si después quizás podemos tomar nota, algunos recordarán, comenzamos con un salón muy pequeñito, que incluso lo llamábamos salón comunitario, era un 12 por 6. Y hoy, bueno, estamos en este lugar que es para las reuniones centrales, donde hacemos reuniones más grandes, que es los días domingos a las 19 horas, nos se congrega aproximadamente 150 personas, 120, según el día, el clima, hay gente que va bien en bicicleta, que no tiene medio, gente que vive en el campo. Tenemos los lunes, una reunión grande también, que le llamamos intercesión, que es oración a favor de la gente, a favor de la ciudad, a favor de las necesidades que hay. Y los miércoles, que son los cultos centrales, y las actividades más pequeñas las tenemos al fondo, en salones más chicos. Bien. ¿Cuánta gente es la que concurre, casi religiosamente, valga este término más que nunca, a las reuniones? Claro, las que habitualmente concurren, más o menos entre grandes y chicos, 120 personas. Pueden ir gente por ahí que viene, como dije, que no son de acá, son de afuera, pero contamos aproximadamente con 150 personas. ¿Cuántas sillas han comprado recientemente? Compramos 200 sillas el año pasado, pudimos, gracias a Dios, contactarnos con una fábrica directamente desde Buenos Aires, no hizo muy buen precio, de las cuales tenemos 160 armadas en este momento. Le cuento a la gente que está siguiendo esta nota por la radio, que aquí el templo tiene una gran pantalla con un proyector, tiene aire acondicionado, dos aires acondicionados, luminarias LED. Luminarias LED. El proyecto es, tienen que ser luces invertidas, en el cielo raso, el cielo raso es acústico, no hay una muy linda acústica, gracias a Dios. Los aires son de 17.000 frigorías cada uno, necesitaríamos dos más, por lo menos, cuando hay mucha gente se siente. Con el proyector, como decías, con la pantalla, mayormente cuando uno va explicando la Biblia, la palabra Dios, los textos bíblicos se proyectan, para que la gente no tenga que traer su Biblia, y siempre tenía esa idea que mientras uno anuncia un texto bíblico, la Biblia está compuesta por 66 libros, imagínense, cuando una enseñanza cita varios textos de la Biblia, varios libros, hay gente que no es muy práctica, entonces, preferiblemente que lo lea, no en la pantalla, para que verifique de lo que uno habla realmente es verdad, de lo que uno comparte. Y también cuando tenemos las alabanzas, que somos mayormente tener alabanzas muy alegres, o cánticos muy alegres, se proyecta, la gente puede seguir la letra allí, junto con la música. La gente se acerca más cuando son estas misas, o estas celebraciones carismáticas, así que hay cantos que hay alabanzas de otra manera. Sí, los domingos, justamente los domingos, que hay toda una banda que se está armando, de 10 integrantes, que hay teclado, hay guitarra, hay guitarra eléctrica, hay batería. Todos evangélicos. Sí, son todos gente que concurren a este lugar, y estos días estaba pensando, en estos 20 años hubo como, no sé, llamarlo un recambio, gente que al principio venía, no viene más, por ahí se fueron mudando a otros pueblos, fueron, bueno, yendo a otras congregaciones, porque somos conscientes de esto, no podemos satisfacer a toda la gente. Hay gente que por ahí viene y no se siente cómoda, siempre decimos, usted venga, escuche, vea, si no le gusta, se levanta y se va. Y hay todo como un recambio de gente, mucha gente nueva o gente que se formó realmente con nuestra visión. Por lo tanto, tenemos un cartel allí que dice visión de la iglesia, por ahí pueden tomar una imagen que la gente vea. Creo, como le decía al principio, si no tenemos visión, no tenemos dirección, y al no tener dirección no podemos proyectarnos. Y los domingos sí, cuando la gente viene, que uno ora por la gente, no le explica la palabra, y es cuando más hay asistencia, ahí son los domingos. ¿Quiénes vienen a la iglesia? ¿Aquel que está pasando por un problema de salud? ¿Aquel que se ve defraudado con otras religiones? ¿Aquel que lo invitó a algún amigo o algún familiar? ¿Quiénes son los que se acercan? Yo creo que hay de ambas, de ambas personas que vienen, pero todos venimos por una necesidad. Como yo te contaba fuera de cámara, yo a los 21 años, era evangélico, hasta los 21 años, digo en religioso más, pero de pronto sentí una necesidad muy fuerte, un vacío interior, un vacío espiritual, y hasta que realmente empecé a conocer ese Cristo que la Biblia describe, el Cristo resucitado, y mi vida empezó a cambiar. Y curiosamente estos días, un lunes a la noche, que había aproximadamente 60, 70 personas, y le decía yo, a ver, porque hemos incorporado gente nueva, como te dije al principio, en este proyecto nuevo de este año, que cada uno gana otro y lo forma, y estos nuevos que venían por ahí, nuevos en este área, en este grupo, pero vienen asistiendo a la iglesia, porque por ahí tengo temor, digo, yo no puedo porque tengo esto, no está ordenado mi vida, esto, aquello, porque creemos realmente que uno transmite lo que tiene. Entonces, le digo, pónganse de pie los que vinieron realmente con mucho desorden, y se pusieron curiosamente todos de pie. Entonces, entendemos esto, lo que lamentablemente nacemos, según como nos educan, crecemos, por allí el ambiente que nos movemos, a veces nos lastima, nos sentimos mal, y esto va causando herida a nuestro interior, que por ahí hasta nos encerramos, nos aislamos, y por eso a veces hay tanta gente que está depresiva, tanta gente que no la encuentra, como Dios se le apunta al ovillo de su vida, y se encuentra con el Evangelio, Dios se encuentra con el Cristo resucitado, y su vida empieza a cambiar, y empieza realmente a encauzarse, y vuelve al, por así decirlo, al original, ¿no?, como Dios realmente nos crea, o como Dios quiere que seamos. ¿Con qué recursos se mantiene toda esta infraestructura de la Iglesia? ¿Con la propia feligresía? Como te decía, hay cosas que, bueno, hemos conseguido, a ver si recuerdo un poquito, recuerdo cuando hicimos el último salón, de atrás de todo, tuvimos el aporte de municipio, ¿no?, con un plan trabajar, que existía en aquel entonces, con la mano de obra, la cocina, le hicimos con un plan trabajar, los pisos que tenemos en el salón aquí, vino un subsidio de la provincia, ¿no?, el gas que está instalado, es un subsidio del senador Pirola, los pisos en un baño al fondo también, el contrapiso, es un subsidio del municipio local, en aquel entonces, y lo otro todo que se ve, son aportes de la feligresía. ¿Vamos para allá? Vamos. Conocemos un poquito más, le cuento que estamos recorriendo, a la gente que recién tomó la entrevista, el templo de la iglesia evangélica congregacional, que tiene este salón, ¿qué dimensiones, Omar?, ¿qué tendrá? 21 por 22. 21 por 22, 460 metros cuadrados. Sí, es muy, muy grande. Cuando terminamos este salón, nos encontramos con otro espacio, otro salón más pequeño, que aquí es donde comenzó toda la historia. Claro, aquí comienza todo, muy precariamente, ¿no?, 12 por 6, era la dimensión de este salón, que en el fondo, aquí al lado, están dos baños y la cocina, y este salón, que es más chico, lo usamos ahora, lo adaptamos para el seminario, para charlas más pequeñas, ¿no?, donde uno se agrupa más con la gente, y como siempre decimos, para sostener un edificio grande, sí, hay que ser muy precavido, en el gasto de energía, ¿no?, los aire acondicionados, nos significa que 20 personas está en un salón muy grande, así que este salón lo usamos para reuniones más pequeñas. Muy bien, detrás de este salón, ¿hay otro más? Claro, lo que ustedes ven allí, que está dividido, muy precariamente por ahora, está el aula de los chicos más pequeños, ¿no?, desde 3 a 6 años, y luego al fondo, hay otro salón más grande, que es para, que es un 10 por 12 también, que son para los chicos más grandes, reuniones pequeñas también, y luego atrás tenemos los sanitarios. La última, ¿cómo se están preparando para celebrar en abril los 20 años de vida? Ya estamos pensando, posiblemente habrá una reunión especial a la mañana, un almuerzo al mediodía, queremos tener presente todos los pastores que han venido, porque al principio, como yo no tenía una carrera de teología hecha, entonces nuestra representación o de la casa central, venían seminaristas, en el año 88, creo que 4 o 5 años venían los fines de semana, para apoyarnos hasta que yo termine mi seminario, ¿no?, y luego colaborando con algunas cosas, como dije, empecé sin saber, porque una cosa es la parte teórica, una es en la práctica, por supuesto, uno cometiendo muchos errores, ¿no?, pero lo importante es siempre reconocerlo, entonces todos esos pastores queremos que estén acá también, las autoridades locales van a estar también, y mucha expectativa de lo que será esos 20 años. que no teórica, todavía no teóricos, que no teóricos. Tonto,